Esto no es radio por 99.3 Una invitada digna de esta emisora Ay sí De calle Epa Yo sé, yo vengo antes Porque me siguen subiendo los de Tim Una invitada de calle Con nosotros Dafne Guzmán Gracias Ariel, gracias chicos Qué bueno estar aquí con ustedes Esta invitada de Urbana Sí, de calle de siempre ¿Cuánto tiempo ya tú podrías calcular que tiene tu carrera? 26 ¿Eso es lo que la gente cree que tú tienes de edad? Sí, así me siento Así que yo pensé desde el vientre de mi madre Ella fue fomentando, tú sabes, esa vocación Ella va a ser tipo Tania Que tú ves a Tania Vice Siempre está como fresquecita Como nueva, recién levantada Dafne, nosotros te veíamos en Ame Canal 47 Cuando tener una exclusiva Era algo increíble en ese tiempo Todos los artistas del Festival Presidente Dafne estaba ahí entrevistándolos Desde Manada, desde Enrique Iglesias Artistas también internacionales ¿Cómo lo grabas todo eso? Oseando Llamando a la gente Un contacto te lleva al otro Y yo creo que eso también fue abriendo la puerta Y de alguna manera u otra Al principio sí fue súper difícil Por ejemplo, el primer premio que yo fui Me colé, fue Entonces ya ¿Cómo que te colaste? No me acreditaron Como para caudista No, yo llegué con toda mi seguridad así Y de verdad que fue de una manera ingenua Porque yo lo he intentado en algunos sitios Hasta cierto punto Pero eso ya fue haciendo el camino El camino Si tú pudieras decir cuál es lo que Cuál es el momento o lo que te hace sentir más orgullosa de tu carrera Yo te diría que la perseverancia Ok Excelente Lo perseverante que ha sido O sea, no hay un momento en particular Exacto Sería todo Ah, tú me dijiste un momento Sí, un momento Bueno, lo que pasa es que Gaby y Jani me conocen Ya saben que Verdad, yo tropiezo y me caigo dos cuadras más para adelante Pero vuelve aquí Yo entendí que tú me dijiste No, está bien ¿Cómo tú te definías? No, pero está bien Está bien Gracias a esa persever... Gracias a tu perseverancia Gracias a tu perseverancia Vamos aquí, devuélvete Ella dura Gracias a... Gracias a tu perseverancia Que qué bueno que lo traes Y lo pones sobre la mesa Gracias a esa perseverancia ¿Qué es ese momento? ¿O qué parte de tu carrera Es lo que te hace sentir más orgullosa de ti? Exacto El haber hecho las cosas Y seguirla haciendo de una manera honesta Muy lindo Eso es real Tú sabes que yo vi una vez Que tú estabas en un aeropuerto Yo creo que era detrás de Enrique Iglesias No recuerdo Y yo te veía ahí Y tú dices Enrique, Enrique Y yo decía Guau, es increíble Precisamente eso que tú dices De la perseverancia De estar siempre en eso Y de muchas veces no importarte Pero en algún momento Tratando de hacer tu trabajo ¿Recibiste algún maltrato? Yo no te diría ¿Qué maltrato? Lo que pasa es que con el tiempo Aparte de que uno va madurando Uno sí al principio Cuando está más verde Pues se toma la cosa personal Es muy sensible Todavía Me pasan cosas que uno siente Como que lo están asqueroseando Y uno como que Tú dices Mira Depende de mí Si me lo tomo personal Empiezo a sufrir Que sé yo qué Bla, bla, bla O si no le doy mente Porque son cosas que pasan ¿Tú entiendes? O sea que uno coge y deja La persona más difícil De entrevistar De haber entrevistado La más difícil De lograr la entrevista O durante la entrevista Durante la entrevista Que tú decías Ay Dios mío Hay personas con las que Por más que tú trates Tú no haces química Ok Hay personas que definitivamente Es así como que tú Que tú lo enganchas Que tú dices que se acabe esto ya Que se acabe ya Esa media hora aparece Como tres días Sí A mí me pasó eso Con Miguel Bosé ¿En serio? Y él en esa ocasión Eso fue para un Latin Grammy Que fue reconocido Como Persona del Año Yo lo veía Súper chévere Yo lo veía Él súper chévere Él estaba súper Godwil O sea No, él estaba de verdad De verdad Yo dije Ay, lo encontré En un buen día Porque tú sabes que Los artistas Al igual que todos Los seres humanos Pues tenemos nuestros días ¿Verdad? Y entonces Por más que yo traté Y mira que yo Hice mi tarea Bien preparadita Y todo Pero nunca llegamos a conectar Nunca Y eso Lo sentí yo Y luego lo vi en cámara O sea que fue Tú sabes Como que uno Fue con choles Él estaba en otra frecuencia Exacto Eso pasa a veces Daphne Yo te he visto Echar la batalla Y tengo que decirte Que antes de yo comenzar Ya te veía Y creo que para mucha gente Eres referente De qué poder hacer Cómo hacerlo distinto Porque siempre has sido Siempre has tenido Tu propia línea Y eres muy original En tu trabajo Ay, gracias Pero también Te han aplaudido Pero también Te han criticado mucho Y hay una frase Que dice Que todos somos Al final seres humanos Tratando de lograrlo Con el mismo corazón Con los mismos sentimientos ¿Para ti ha valido la pena? Yo entiendo que sí Porque duermo todos los días Con mi conciencia En paz Tranquila No No pienso que Repíteme otra vez la pregunta Ella va a trompezar ahorita No Que si con Ahora es la esquina Ella va a trompezar No, yo me voy a agarrar de ahí Que si con Con todas las críticas Las altas y bajas Yo siento que estoy Con bajo la entrevista De traducción Que la dio en inglés Yo pensé Yo pensé En Miss Universo Que le hacen la pregunta En inglés Y aunque sepa En inglés Le piden al traductor Para ir pensando Ok Te la voy a reformular Que si con todas Las altas y bajas Y las críticas Cuando lo pones En una balanza Ha valido la pena Ha sido más Lo bueno Claro, claro que sí Claro, claro que sí Porque cuando uno Asume La responsabilidad De estar en el medio De convertirse En figura pública Uno sabe Y ya que tú mencionabas A Tania En otro contexto Uno tiene que saber Que tanto para lo bueno Como para lo malo Tú tienes que dar la cara Y asumir que eres Figura pública ¿Me entiendes? Pero desde cuando Lo asume Dafne Y creo que es muy válida La pregunta de Gaby Porque uno Como tú mencionabas Entra muy verde A este negocio Y hay cosas Que uno va entendiendo Con el tiempo Y aún teniendo Muchísimo tiempo Tú dices ¿Pero por qué? Que hasta frustra Claro Todo no es miel Sobre hojuelas Y eso se sabe Pero Hay cosas Personales Que se quieren manejar De manera personal Pero el medio Es como que te obliga Y te empuja Que nosotros queremos Saber tal o cual cosa Y traigo a colación A Tania Nueva Vez Y a Yagna Tavares Que manejaron Sus temas de divorcio Con altura Y con un nivel increíble Y sumamente aplaudible O sea como Dos damas Y no hablaron Más del asunto O sea Tú has pasado Por alguna situación Que tú no quieras hablar Y que Te veas forzada a hacerlo Sí Cuando me preguntan algo Eso me lo dijo Gilberto Santa Rosa Hace muchísimos años Y yo le digo Yo hay algo que tú quieres Que no te pregunte Y dice él No tú me preguntas Lo que tú quieras Ahora Yo te voy a responder También lo que yo quiera Claro Entonces No yo Yo lo cojo chilling Yo lo cojo chilling Porque dime Yo no me puedo Estar martillando la vida Claro Y hablas De perseverancia Hablas de joseo De intentarlo De trabajar De esforzarse Pero todos necesitamos Esa figura Que te dé la oportunidad Eso es cierto En algún momento O en varios momentos De tu carrera En tu caso ¿Quién es esa persona Que tú dices Gracias a ella O a él Yo pude lograr Tal o cual cosa En mi caso Fue Aracelis Melo Ahora que veo El estudio Que se llama Jochi Jochi Tú sabes O sea Para mí Aracelis Fue mi gran mentor O sea Fue La persona que Me miró Con otros ojos O sea Yo recuerdo Cuando yo fui a ese casting Que tenía 17 años Que tenía 70 libras De más Que la que tengo ahora Y yo estaba en el colegio Yo hasta me quemé En una materia En el colegio Porque había Un viaje Una cosa ahí Me quemé Para ese casting Y de verdad De verdad Yo no tenía El perfil De una presentadora De televisión Pero Ella confió en mí Y me dio esa seguridad Yo algo Y tú has hecho Lo mismo Sí Yo entiendo que sí O sea Con personas Que han trabajado Con nosotros En la oficina En los diferentes proyectos En los que nos hemos involucrado Me han dicho Mira Muchísimas gracias De verdad Te lo digo Desde hasta Un maquillador Que me dice Lo que yo te empecé De maquilla a ti Y tú no te imaginas Y me llamó Con una emoción Y una cosa O sea Que él estaba feliz Él se sentía Loca Me llamó tal gente Para que lo maquillara De verdad Gracias Daphne O sea Que son cositas Es una Una Sencillez Por ejemplo Lo que te estoy diciendo Pero a la hora De la verdad Yo tengo que estar Muy agradecida Porque las personas Que han trabajado Conmigo Pues también Han sido agradecidos Daphne Ahorita hablábamos De las personas Que tú has entrevistado Uno es joven Y uno Por más profesional Que uno es No se quita Lo fanático ¿Hay una entrevista Alguna Donde el fan Le haya ganado Al comunicador? El fan Bueno Yo soy súper fan De Ricardo Montaner Eso lo sabe Yo creo que eso Sale hasta en mi Wikipedia Yo No, no, no No, no Ahí A mí Ahí Llega un momento En que el fan te gana Este es mi regalo Y con esa entrevista De Enrique Iglesias Ya con el paso De los años Tú sabes Han pasado cosas En la vida de él Y lo que sea Como que Se me ha quitado No la admiración Sino que Como que ya no lo veo Con ese grupismo Con la capacidad De asombro Con la capacidad No, no Yo era fan 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 Eso que dice Honey Si yo lo hice más Por grupismo Que por periodista ¿Tú entiendes? Pero A nivel de yo Admirar Que sea mi artista Favorito Y que él lo sabe Y que me hace el coro En un concierto Porque él sabe Que yo me voy a sentir bien Y da Ni que se yo Cuanto Habla Ahí sigue Enrique Iglesias Es el artista Que me saca a mí De la faceta De periodista Que te hace fan Mira Esta pregunta La manda Casals No Yo no sé Ni tengo En el celular No me metas ¿Dime? Habla ¿Dime? No me metas ¿Dime Gabi? Eso es que me Pregunta aquí en las redes No me usa El celular Es como de Que me pregunto aquí en las redes No, no, no Ya estuve por donde viene Ya estuve por donde viene No, no Dime Gabi Esa no la sabe Mamá No sé Mamá Mira Era Señores Tranquilo No pasa nada Tú sabes que no tengo miedo Mira Tú comenzaste muy jovencita Y me imagino que Entrevistando todas esas estrellas De repente Alguna Te picó el ojo Te invitó a comerte un helado A beberte un trago A pasar por su habitación ¡Ey! Es muy bien Excelente pregunta ¿Te pasó? ¿Tú sabes que no? A pasar por su habitación O cosas así Full Así a los Fokker Un buen dominicano No También es culpa de Santiago A los Fokker A los Fokker No Pero de que Te hayan coqueteado Que me haya pasado Mira Tú que te has dado cuenta Y que es La mejor evidencia Que todavía mi cerebro Está medio durmiendo Me pasó Y yo me di cuenta después Porque me Me pasó con Beto Cuevas Que te pidió el número Que no Entonces Estábamos Haciendo la entrevista Y cuando eso Estábamos haciendo de calle Que lamento El programa de Fokker Y yo Con su pollina Ajá Y yo lo fui a buscar Él estaba en una emisora Dando una entrevista E iba para el ensayo Entonces yo lo fui a buscar La emisora Y yo andaba Y él se montó en el carro Que se yo Y empiezo Y yo dije Bueno ya se siente la brisa Que se yo Cuando Relajando por Beto Cuevas Y lo buen mozo que es Y yo no me estaba Dando cuenta Que él también Como que me estaba Tirando mi cosita Y me dice el productor Pero vieja Ese tigre Te estaba montando A la clara Pues tú no te diste cuenta No Gracias a Dios Y cuando me enseña Él el video Pero mira Pero tú eres idiota Porque es tú Con tu manejadera Y tus cosas Y yo Bueno imagínate Yo no puedo manejar Yo soy como los hombres Y perdóname los caballeros Que están aquí presentes Yo no puedo Comer chiclimática Al mismo tiempo Entonces yo como me tocó Al lado Pendiente de la pregunta Manejando que un tapón Que no me Tú sabes Pero manejar y enamorarse Lo que un hombre sabe hacer Al mismo tiempo Pero entonces nada más Ese caso Me pasó con él Y me pasó con Con Cristian Con Cristian Castro Ah no por ahí Dios te protegió Cada momento Sí Con Cristian Pero yo a Cristian Lo cogí en un plano Súper De chueca Porque todo el mundo Sabe que verdad Lo tomaste Lo cogí en el carro Lo cogí en un plano De chencha No, no, no Yo no Dice Eso es lo que era de Cristian Exactamente Lo que era de Cristian Exactamente Yo lo cogí así Lo tomo bien Lo tomé bien Perdón Lo tomé bien Lo interpreté de otra manera No, no, no le di mente Tú sabes Lo seguí Ah, la charla Es una vaina de Cristian Ay, sí, sí Dani En esa misma línea De sensualidades Pareciera que Que hay un cambio de paradigmas En la presentación Aquí habla muy bonito Así se habla Muchas gracias Pareciera Como que hay nuevo paradigma Con las presentadoras Con jóvenes que hacen el trabajo Que tú ya eres un referente En la comunicación nacional Pero uno a veces ve que hay Una insistencia en el mostrar Más que en el bien hacer Como que El tema de la imagen El tema de verse Del currículum El cuerpo Currículum El cuerpo Y todas esas cosas Están en primacía En este momento Me gustaría saber Tú pensar en ese sentido Y si crees Que tendrías Las mismas posibilidades Si tú iniciaras Hoy En estos nuevos tiempos A hacer el trabajo Que haces Si yo empezara Hoy A hacer el trabajo Que yo estoy haciendo Me encantaría Empezarlo hoy Pero con la experiencia Que ya tengo La historia fuera otra Otro gallo cantaría Pero no Cada quien es libre De hacer lo que quiera Y yo no soy nadie Para juzgar Las decisiones De cada quien Yo creo que Lo único que Tiene Esa potestad Es Dios Lo único que tiene Para Dafne Pero la pregunta Del gurú Que yo creo Que es interesantísima Porque Era un referente Y porque ella Acaba de decir Que en su momento Cuando inició Ella no era Como el target De presentadora O sea Lo que estaba Establecido Que también me sorprende Porque yo creo Que ahora es como Más difícil A nivel físico Yo creo que En ese tiempo También La barra era diferente Sí Yo creo que En ese tiempo El talento Tenía Un chismas de peso Que ahora Exactamente Entonces lo que Él se refiere Es como que Si tú hubieses Arrancado ahora Tal vez Como tú mencionaste Que tenía más peso O sea Tenía más libras Donde en esa época Se miraba más el talento Que ahora ¿Piensas que te hubiese Ido igual? ¿Ahora? Con todos los paradigmas Como dice el gurú Que han cambiado En las presentadoras Me hubiese ido mejor Entiendo Me hubiese ido mejor Porque La verdad La verdad Yo Modestia aparte He guayado mucho La yuca O sea Yo Y eso es algo también Que fue una muy buena zapata Fue una muy buena zapata Porque como yo no tenía Los atributos Típicos Que se buscan Para una presentadora De televisión Que Que fuera alta Que fuera un mujerón Que tuviera un cuerpazo Yo me imagino Que a ti también Te pasó lo mismo Cuando tú eras gordita ¿Tú entiendes? Yo me sentía Yo estaba buenísima Yo No Yo gustaba muchísimo Esto era increíble A mí Mucha gente en la calle Me dice Tú me gustabas más Cuando tú eras gordita Que se yo Cuánto Porque que sos buchito Que se yo Que Y yo como no estaba Tan pendiente de eso Porque yo siempre Ahora 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 Funciona en las redes Te digo Te quiero preguntar ¿Cómo te ayudó eso? ¿Te ayudó en que Te entraron más marcas O que la gente Te aprobaba más Te daba más oportunidades ¿Cómo cambió Cuando tú Rebajaste Y te cambiaste físicamente? Te hiciste una lipo O lo que sea Me empezaron a llamar Para más maestría De ceremonia Por ejemplo Sí cuando Me hice La lipo Me hicieron una entrevista Algo que pasó Que eso sí no me gustó Y que no lo hiciera Hoy en día Fue una foto Que yo hice Para la revista Uno En el 2007 Yo me operé En enero del 2007 Y me hicieron una entrevista Para uno En verano De ese año La revista Uno era sensual Era nuestra playboy Ajá Pero Era con rock Pero era con rock Bueno no había que dudarse Pero te digo Era una revista para hombres Era como una GQ Bueno no Sí pero El caso es que Eso es algo que hoy Yo no haría Porque sí la cerró A las personas Que estaban En mi entorno Mi mamá Sequilló muchísimo Mi papá Duró como seis meses Sin hablarme Me votó el novio Que yo tenía en ese momento Y que conste Que yo le dije Si tú quieres venir conmigo A las fotos Tú puedes venir Porque O sea Yo también le dije Pero las fotos Fueron interesantes Al parecer Pero están ahí Bueno pero también Para la época Porque ahora Eso es algo Súper Claro Normal Ahora son cualquier foto De Instagram Mira yo me acuerdo Me acuerdo de Me acuerdo de eso De esas fotos Y para que la gente Entienda a los jóvenes Ustedes han visto Sports Illustrated La revista Era como la edición De verano De Sports Illustrated O sea Era ese nivel Ese nivel De sensualidad Y también Y también pasó Que es importante decirlo Que a mí me Pasaron el catálogo De fotos Que se hicieron Y yo aprobé algunas Y salieron otras Aparte de las que yo Había probado Que eran algunas Que yo no había probado Que no fui yo Que las seleccioné Y entonces Dije loco Quedamos que estas No iban ¿Tú entiendes? Tú no averiguaste Si Santiago Matías Estaba trabajando En la edición De la revista 1 No 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 Santiago notaba En ese momento Santiago notaba Daphne La tendencia Que marcaste En las alfombras rojas Sin existir Las redes sociales En esa época O sea ¿Qué tal? ¿Qué entiendes tú? Que fue lo que Marcó la diferencia Y que todo el mundo Decía Oye Excelente el trabajo Que hace Daphne Guzmán En la alfombra Que yo no Le hacía preguntas Así Incómodas A los artistas También que Yo viralizaba Aunque sí se hacía Para medios tradicionales Las entrevistas Yo la viralizaba La sacaba en radio Como ustedes por ejemplo Que tienen toda una plataforma En el caso mío Pues yo siempre tiraba Una nota de prensa Porque Hay que ser sinceros Y hay que estar conscientes Que para Muchos medios Para muchos publicistas Nosotros En República Dominicana Pues no tenemos El power O el alcance A nivel de medios Que puedan tener Un NBC Un CBS Un CNN Un Univision Una cosa así Tú entiendes Entonces Yo lo que hacía Era que cacareaba La entrevista Por toda la forma Que yo pudiera Para poder justificar Que ellos me dieran Ese espacio Para realizar Esa entrevista Daphne Tú fuiste De las primeras En cruzar el charco En irte a otros países A hacer tu trabajo Y después Danilo Cuando lo brincó No Ya eso era Esos eran otros charcos Pero La primera En irte a premios Internacionales A buscar entrevistas No que ellos Vinieran aquí Al país Porque en una De esas oportunidades Tú nunca consideraste Quedarte allá Hacer tu trabajo Quizá Desde otro país Yo tenía la ilusión E hice el intento Pero la verdad Fue una manera Muy sutil No porque no quisiera Sino porque Yo estaba tendiendo Dos cartones a la vez Entonces yo tenía La responsabilidad De En ese momento Catorce personas Que trabajaban conmigo A lo cual Yo tenía que sacarle Su dinero De su nómina Los días 20 Todos los meses Entonces ¿Qué pasa? Tú sabes que en República Dominicana Uno tiene que ser multitasking Uno es ejecutivo de venta Uno es talento Uno es El tobrador Exactamente El tobrador público Exactamente Y la verdad Es que yo no No soy millonaria Ni mi familia es millonaria Ni tuve un patrocinador Por decirte que me dijera Dije Mira Yo soy tu inversionista Que se yo cuánto O sea Yo lo hacía todo Entonces Si tuve La 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 ¿Cómo que se dice? La inclinación No El deseo La iniciativa Me busqué Un publicista internacional Yo fui a par de casting Pero era algo De que Me tenía que decir Mira Es que tienes que mudarte Para acá Porque mientras tú Sigue en Santo Domingo La gente Viendo que tú estás En República Dominicana Talento Aquí en Miami En Nueva York En Los Ángeles Es lo que más hay Le van a dar prioridad A esos talentos Entonces yo entiendo Que eso fue Algo decisivo Para que no se diera Ok Wow Dafne No, no El tema de género Nunca se queda ahí Me gustaría saber Tu experiencia Hemos tenido acá Entrevistadas Que nos hablan De que el hecho De ser mujer Le creó ciertas trabas O les generó Ciertas oportunidades En tu caso En tu trayectoria El tema de género Fue un factor No Bueno Yo nunca he sido hombre No te puedo decir Como hubiese ido No sé La mejor respuesta Que yo he escuchado La mejor respuesta Que yo he escuchado Dafne Tú sientes que a ti Se te ha reconocido En la justa medida Que tú te mereces Yo te diría Que Yo He sido Una persona Muy querida Sí, muy querida Pero también Es una cuestión De que Es responsabilidad De uno O sea Es como todo Yo me acuerdo Que Cesarito Suárez Que es muy amigo De Johnny Mio Me decía Dafne Mira, cuando tú Llegas a una entrevista Tú llegas con un aparataje Tú llegas con dos cámaras Con 20 mil luces Que se yo Cuánto Porque a la gente Le gusta ese bulto Aunque a la hora De la verdad Tú una manajita De tus dos cámaras Y la valiera Y una buena luz Tú llegas con todo Tu bulto Que se yo Cuánto Que el productor Te esté ahí Que se yo Cuánto Para que tú Tenga ese feeling Ese brillito Y es cierto Ese fue un consejo Que me ayudó mucho Pero Yo te diría Que yo sé Que he podido Llegar más lejos Y no lo he hecho Y que he perdido Buenas oportunidades Y que a lo mejor Han sido por mal manejo Mío O por lo mismo Que te he dicho Que Que Me enfocaba mucho Porque ya no Ahora yo estoy Mucho más chilling Me enfocaba mucho En el día a día Tú sabes Y en el tratar De cumplir Con los compromisos Del día a día Entonces como que Nadie me ha visto Con Como con ese brillo De celebrity Tú sabes Y que Ay llegó Dafne Que se yo Cuánto Pero te gustaría eso No En este momento No es que me gustaría Porque yo no tengo Ese complejo Ni ha sido algo De que De que yo quiero Que me Que me tiren Una alfombra roja Cuando yo llegue Ni mucho menos Sino que sé Que si me hubiese Manejado Diferente Mira eso Tú lo veas En las mismas redes sociales O sea Mira la cantidad De seguidores Que tú tienes Mira la cantidad De seguidores Que tú tienes Gaby O sea Yo es algo Que he aprendido A manejar Con el tiempo Yo he sido Siempre muy tradicionalista Y ahora Que yo he tenido Que forzarme Que me pongo Alarma en el celular Para subir un post Para que se yo Porque sé Que si no Me voy a quedar atrás Como pasó Entiendo O sea Que por no ponerme La pila en su momento Pues me quedé Un chin atrás Dafne Hablabas de ese novio En su momento Por las fotografías Que terminó contigo Ay no muchacha Ese hombre se me apareció Con la portada Del itin diario En mi casa ¿Y cómo fue eso? Y me dice ¿Tú crees que estas son formas? Ah sí Háblame de esto ¿Tú crees que estas son formas? No O sea Me apareció un muchacha Y me dice Yo no quiero esto En mi vida Esto no es lo que yo quiero En mi vida Y yo Pero mira Eso va a ser para ti solo Toda la noche Eso es tuyo Papi Deja esa Señores Gaby me enseñó Las fotografías Están en internet Como cambian los tiempos O sea Esas fotografías hoy Son súper decentes Son súper decentes Nada vulgar Y en su momento Te crearon un problema terrible Sí Pero yo también lo hice Como patripiame yo misma Yo lo hice Como para darme ese gusto De que Cuando yo era gordita Tenía que andar con corset Con ropa negra Con ropa que me estilizara Para truquearme Entonces como que Ay me daba el gusto Salía chula Y también Es el efecto normal Pero es el mayor Si es su cuadrito Él tiene que andar sin camisa Todos los días Ariel Él tiene que andar sin camisa Todos los días Y fue algo Que también lo hizo Yandra en su momento Porque como nosotros Para demitificar El tema de que soy muy niña Que soy niña Para quitarse el disfraz Y quizá ese título De Miley Cyrus Lo hizo también También Como que De forma drástica Sí Porque a Yandra También le pasó eso Que la gente Ella le subió Tres rayas Para no bajarle cuatro Miley Cyrus Dijo Mire Jara Montana No pero ya Miley se Pero ya Ella está como Porque No no Se notó Que bendita artista No no Se mostró Que en el tiempo Eso fue simplemente Una estrategia de mercado Sí que se pusieron En contra de que ella Viniera y todo con su concierto Aquí No fue un cambio De moral Simplemente Eso fue una estrategia de mercado Sí sí Como te comenté Lo hizo Yandra En su momento Que salió En los cuerpos hot Porque todo el mundo La veía como topi topi Sí O sea al final Yo creo que Tú tienes que De repente Quitarle Lo que la gente Piensa que eres Porque todo el mundo Todavía me imagino Que tiene en su corazón Que tú eres la de Amé La joven Te ven como tierna Porque eso es lo que No no Y Andra Todavía Porque es como una cuestión De personalidad Claro Ni siquiera llegaban a esa La revista 1 Eran fuertes Eran fuertes O sea la revista 1 No es verdad En su momento lo eran Pero al día de hoy Dafne Luego de De eso Algún otro Noviazgo Eh O tal vez La pareja Que hayas tenido Entendía tu trabajo O le molestaba algo O te sirvió de complemento Ese novio El que me votó No le gustaba mi trabajo Pero me conoció en él Me gustó Me conoció en él Y de hecho Yo tenía un tatuajito En un tobillo Que lo tenía Y fue Porque yo iba a hacer Un reportaje de tatuaje Y la persona Que iba a servir de modelo Para hacerse el tatuaje No lo hice Y yo le dije Bueno Puedes mirar algo chiquitico A mí Y qué sé yo ¿Cómo Jhon y yo Que no hicimos Un tatuajito Y el otro día Y entonces Yo te tenía Y ella fue pionera Y entonces Yo no me podía poner falda Andando con ese muchacho Ah pero era Con unas piernas tan bellas Como tú tienes Y una cosita Un tobillito Que ahora lo que parece Es un sucio Porque yo empecé A darme láser Cuando eso Cuando eso No lo quitaban Aquí con láser Yo tenía que ir Para Miami A quitar Mil y muchachas Para quitarme ese tatuaje Cada vez Cada sesión Eran 150 dólares Estoy hablando En el 2007 Mira Casal Preocupado Casal te va a quitar el tuyo Casal tú El águila que él tiene Ahí atrás Ey ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Ey Ey Deligroso Hay fotos tuyas Andando por ahí En la playa Acela ya Ya Sí Sí Sin camisa Por favor ya Hay fotos tuyas Sin camisa Ya por favor Ey Tenemos que invitar a Acela No no déjala tranquila El miércoles que viene La traigo Acela Acela te esperamos Porque si de crush Vamos a hablar Ella fue un gran crush No no De todos sus artistas Con Acela Hay un libro de eso No 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 Por favor Pero de ella Y déjame decirte Que Acela habla muy bien De ti No es que él es su crush No 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 o sea si no me da pase mi madre Hay amigos que no No lo quisiera Por Acela tiene el alma joven Mira Daphne A ver Aquí también A veces uno sabe Cómo reaccionar En este programa Tú estás lindo Estás tan bella Ese es el cariño No usted es tanto Dito impecable Ey A ver Gaby es maravillosa Mira Andame Ojalá que la respuesta Vaya un poquito más allá De decir que no eres hombre Porque aquí hay otro tema Que hemos tratado Que me parece también importante Sí Como casi todos los temas Que tratamos Casi todos son importantes No todos Algunos son superfluos Pero bueno El tema de valorar un artista Que tanto Debe primar Debe pesar Sobre todo tú Que has entrevistado Tantos artistas de renombre A nivel nacional Internacional La vida privada Al momento de Evaluar al artista Por ejemplo El caso de Will Smith Es un gigantesco actor Maravilloso Ya ganador Del más alto premio Que se le puede conferir Un actor en su país Que es el Oscar Pero la galleta Le está trayendo Consecuencias terribles Que está afectando Su carrera Hasta qué punto Al artista Se le debe dar Una licencia En su vida privada O si debemos ser severos Al momento de evaluarlos También con lo que hacen Fuera de las cámaras Excelente pregunta Yo entiendo Yo entiendo que con el caso Nos revolteé loco Fue muy lamentable Que en el caso de Will Smith Pasara en el Oscar Y él dio un mensaje Lo de que El consejo que le dio Denzel Washington Que yo me lo imaginé Yo entrevistaba A Denzel Washington Y esa fue una entrevista Pero empieza por ahí Yo tengo que empezar La entrevista Mi nombre es Pero ven acá muchacha No queremos comunistas Ahora mismo Estamos en capitalismo Estamos en capitalismo En 10 minutos En 10 minutos Tú sabes lo que son 10 minutos Vamos a respetar a la dama Por favor Ok Lo entrevistaste a Denzel Y entonces Yo vi cuando estaban Anunciando la categoría Después del trompón Y todo lo demás Tuviste la cara Tuviste que poner Toda la carita Que hacen el recuadro De las caritas Y Denzel le hizo así Y yo dije Para mí Denzel Washington Después que pasó eso Algo le dijo Loco mira Como que lo aconsejó Y también pasó Con Bradley Cooper Esa noticia salió después Pero en ese momento Eso fue lo que yo intuí Y él empezó Que se fue en una Blablabla Pidiendo disculpas Y Es un ejemplo Es verdad Que él ahora Está pagando las consecuencias Por todo lo que Le ha pasado Pero Al mismo tiempo En un futuro Creo que lo va a ayudar Porque él que siempre Ha sido un coach Motivacional Que ha sido Un inspirador Es Mejor que le pasara A él A que le pasara A otra gente Tú entiendes Que haya sido Más controversial Diablo Más bochinchero Lo puede tomar de ejemplo Ahora Exactamente Yo entiendo Que a partir de ahora Lo va a tomar de ejemplo Y que es solamente Cuestión de Como dijo el mismo Denzel Washington En una entrevista Que le hicieron El otro día Ponerlo en oración Porque son cosas que pasan Todos hemos pasado Por momentos Que estamos en el candelero Y hay que recogerse un chin Y ya Porque imagínate Tú sabes que A la que estaba al lado Que no le apague la vela Así Porque yo no necesito Que me defienda A su esposa Yo no necesito Nadie que me defienda Dijo ella también Sí Eso fue lo último Que ella dijo Bueno yo creo que ya Sí Lo último que ella dijo Pues yo realmente No necesito nadie Que me defienda Pero lo tiro al agua Entonces Pero ya con esto Sí sería bueno Eso va a ser parte De la charla motivacional Con lo de Will Que lo mejor Que pudo haber pasado Que él se internara Y todo eso Porque Da mucho temor Que él puede entrar En una depresión Severa Y atentar contra él Porque todos los medios Imagínense ustedes Nosotros somos Los chivitos hartos de hobo Aquí Hormiguitas Y tenemos Ojos y luces Sobre nosotros Imagínate el nivel De que el mundo entero Esté sobre ti Con una situación Como esta Es verdad Qué bueno que Chris Rock decidió No Gracias a Dios Asumir esos cargos Sobre él O sea Sí porque también veo que Como que nos enfocamos En Will Y sí Como todo ser humano Le deseamos lo mejor Pero el que recibió La galleta Fue Chris Rock Y se comportó Como un caballero No 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 Como que todo fue No no Gracias a Dios Que él se ha mantenido Tranquilo Y que no ha seguido Enchinchando con eso Y él decidió Y él lo decidió Él dijo No yo no le voy a poner Ninguna demanda Ni nada Yo en algún momento Dije que Chris Rock Era tremendo profesional Y me cayeron encima Pero para que te den Una galleta en público No te quedé igualito Sí Fue muy elegante Tú tienes que ser un bacano Muy elegante Sí Además Y señores Para Tú tienes que ser un bacano Mis respetos para Chris Rock Sí y para aclarar algo también Porque la gente insiste En que le estaban haciendo bullying a ella Y la gente insiste en la calvicie Y la gente insiste sin investigar Chris Rock comparó a esa mujer con una heroína ¿Por qué? Con alguien que Sí Te voy a decir una cosa Ese personaje que hizo Demi Moore Ha sido uno de los personajes icónicos De empoderamiento Y más importantes Y de empoderamiento femenino Que ha existido En la historia del cine Y para la carrera de Demi Moore Fue muy importante Fue un boom Porque una mujer que Era considerada y aplaudida Por su belleza Decidió Raparse la cabeza Y mostrarse Más como actriz Que como sex symbol Señores Y además Lo que tuvo que asumir ella físicamente Entonces Para que ustedes establezcan La comparación Que le hizo el simil Él no le dijo Ah pues tú no tienes El cabello Porque tú Tú eres la que tienes que ir Para la segunda parte De esta película Nos vemos Le dijo Sí claro Es lo que te digo Pero es todo como tú lo tomes Sí A lo mejor Tú me puedes dar Un insulto grandísimo Como me ha pasado con Gaby Que me ha hecho dos preguntas Y que yo he estado pensando En otra cosa Pero yo no te insulté mami No 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 Está bien Ah no porque Que hay gente que lo mal No pero Sí ya Chris Rock Es la segunda vez Claro Que pone A Yada Pinkett En esa situación Y hace referencia A su calvicie Y aunque sí Lo haya puesto De una manera Muy bonita Que Demi Moore Que el personaje Que todo lo demás Para Will Smith Eso fue una ofensa Y me imagino Que debe ser No 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 Para ella Para ella Porque estaba muerto La risa Ella lo miró No 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 Al principio Se fue quillando Porque hay veces Que tú te estás riendo Pero en el fondo A ti se te va subiendo La espuma Como la cerveza Y Un impulso La verdad La verdad Que Mira yo Con Will Smith A mí me da pena Que haya pasado eso En el Oscar Sí porque además Ganó su Oscar A mí me da pena Que le haya quitado El brillo A ese momento Tan especial Y tan esperado Por tantos años Por su vida Exactamente Por eso fue una lástima Por otro lado Fue bueno Para que vean Que muchas familias Que se muestran perfectas No lo son Porque esa familia De Will De verdad Que tiene Muchísimas situaciones Sus hijos Que han estado En el foco público Y todo eso Es la de Will Es la de Will Y la vemos como perfecta Pero Quiero que Se han mostrado Como los Obama Moreno No quiero que Cerremos esta entrevista Sin primero Agradecerte Por estar aquí Con nosotros Dafne Ay gracias Yo sé que yo Debí haber venido ayer Yo sé que debí haber venido ayer Y también Preguntarle Dafne ¿Cómo podemos Seguirte Y apoyarte En tu carrera Hoy Mañana Ayer Y siempre La tercera Dafne Nada del día Y apenas que La tercera vez con Nada del día Arroba Daf Guzmán Arroba Daf Guzmán Gracias muchachos Lo quiero mucho Gracias a ti Nosotros retornamos mañana Tolestino A 7 No te entrega más De esto No es Radio Para más No teurgí al No teurgí al